Pues vamos a ver qué más se cuentan por aquí. Aquí hay una misión que nos va a dar el maestro Sharror. Que hablemos con la dama de las cascadas, que es a la próxima ciudad a la que vamos a marchar. Vamos en nuestro raptorcito, bien contentos, bien happy. Pedazo de polilla, como se me está en casa, me la destruye. Bueno, aquí tomamos el camino a la derechita. Y no sé yo, pero creo que vamos a llegar en nada. A ver qué cosas hay por aquí, habrá más gusanos, plantitas, eso sí, quita. Estrella mortal. Cumbres brillo, cascada, wow. El árbol, mono. No sé si hay más. Vale, si hay más. Pero esto es un árbol grande. Jo, creo que no vamos a ver más a la Dromantashmoor en Tier Napal. Pero me recuerda a la estética a Ori. No es que lo haya jugado mucho. He visto un par de vídeos y poco más. Pero me recuerda a la estética. Un cofre. Vamos a ver, igual es fácil de coger. No creo que sea problema, pero me da pereza pelear. Lo que sí me ha sorprendido es el diseño, que me mola bastante. Vamos a coger primero el vuelo. Estamos en la cuenca brillo, cascada. Vaya Lunar habla muy bien de ti. Vamos a ver cómo quieres que hable de mí si soy un crack. De varios... ...loca... Marisae. ¿Qué fabrico ahora? Coray. ¿Necesitas una cazadora? Me han mandado aquí. No hay piedad para la presa. Tengo que buscar cazadores perdidos. Alguno estará muerto. Mis cazadores no suelen tardar tanto en informar. Encuéntralos. Voy. Golpea donde menos se lo esperen. Perfecto, así lo haré. Dama de las cascadas. Sorcha. Filo de la garra. Vamos a ver. Parece que se encuentran por aquí. Uno se ha perdido en la entrada de la base. ¿Qué parece? Yo creo que habrá una cuevita así por aquí. Gente malona. A la que vamos a matar. Está a muerte de ahí. Rondar. Rondar. Noooo. Tengo otro volumen, ¿eh? Volumen con los ojos ahí... ...coloridos. Una emboscada le hicieron aquí. Y parece que iba... ...con un par de compañeros. Una pena. No me dejas en paz, ¿eh? No me dejas en paz. Es una película. una historia alejandaria de este tipo en plan de que está salvando a todos y cuando está en medio de la batalla se fue a coger plantas porque necesitaba dinero sería brutal bueno pues vamos a ir sacando cosillas otro muerto e yo tengo que cogerme estos golem pegan fuerte había unos cuantos ¡Oh, se pone un ciervo! ¡Buenito! Los cuernos azules. Pues no, me ha quedado uno. Estaba claro que alguno iba a estar muerto. Pero todos. Vamos a quedar el último. ¿Está vivo? Parece que está abajo. Y vamos a verlo. Ahora mismo. Ostras, me gustaría que al bajar del mamut se pusieran a atacar a los vendedores así. Otro muerto aquí. Otro muerto aquí. Vale. Aralon, hijo de Arathor. ¿Esto está vivo? Aquí, antes de que te vean. ¿Necesitas a la cacería salvaje? Haz lo que ve. Las cataratas están infestadas. Creo que nos siguen. Sí, por suerte que no nos siguen. Volveremos a la arboleda en cuanto podamos. Te doy las gracias. Habla sin rodeos. Aralon y Lumera. Bueno, pues dos supervivientes aquí. Sí, es la vida aquí. En las cumbres de brillo cascada. Bueno, piensan que soy un elegido cuando voy con una montura así. ¡Guau, míralo! El bosque le quiere. Destruye los tótems. ¡Esos monstruos conocerán la furia de la cacería salvaje! Va loquísima, ¿eh? Este es un tótem. ¡Cara, estos! ¿Qué leches hace esto? ¡Cara, esto no es loco! ¡Locera! 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 Vamos a ir a por la caja. Pero vamos a ver... Pets, ¿estáis para que lo tanqueéis? No me hacéis nada. Qué chulas las ranas estas. Un huevo. ¿Dónde está? Rano. Saluda. Vamos a ver el huevo. Vamos a ver el huevo. Fue tu primera lesión. No la he olvidado. Suena mal. ¿Qué te ha pasado? Yo creo que por ahí va. No, no. 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 Ahí no puedo subir. Está como arriba, o sea, se la yendo por otro lado. Dios, qué vergüenza la idea. ¿Qué? ¿Qué? Estoy lista. Pues le vamos a entregar esta ya. Me quedaría un tótem más. ¿No reconoces a tus presas? ¿Las hojas que blanden? ¿Los rostros tras las máscaras? ¿Las sulfides enmascaradas? ¿Ese será su destino? Hola rano. Si está aquí. Si le mato. Yo creo que está arriba. Lucho por Ardenwin. Es bonita rana. Aguza tus sentidos. Nos enviaste a una caza condenada. Ahora eres la presa. Y te conozco bien. ¡Uf! ¡Dictravar! ¡Ya basta, Lorcron! ¡Si de verdad me conoces, deberías tener miedo! ¡Habla con claridad! ¡Ostras! Está loquísimo este Lorcron. Vale, ahora iré. Pero ya que esté aquí... ...quiere el huevo. ¡Eres! ¡Vete! ¡Bogart! Ahí está el huevito, alejadme. ¿Por qué no? Ahora no lo tenía activo, pero hasta ahora... Es que sabía que iba a ser una peta, si era un huevo. Mola, pues una más. Vosotros seguís pelando por mí. Y ahora vamos a por Lord Kron. Mierda, le he dado tarde. No pasa de pararme. Madre dragón. Ay, que me lo habéis matado. Vale. Este tiene que ser. Tengo algo para comer. Comida. No sé ni lo que tengo. O sea, tengo mil cosas. A comer nada, ¿no? No, no. vale pues vamos a ir a por él vaya y parece que somos más fuertes que tú para matar a corain dirás tú estaba encima él entonces ya no es un cazador mira aquí me hace que estarán secas no volveré a caer ante mi presa cuidado con las sombras por ahí y se va está fuera de mi alcance ya hemos acabado un buen amigo convertido en atroz enemigo hay que matarlo vuelve a la cuenca brillo cascata mi caza acaba de empezar volveremos pues a la cuenca por qué luchas ahora lo unijo de arroz tengo que volver a ti que bien pues ahora veremos qué pasa en Tirnaval a la cuenca